Tenemos una llamada telefónica de alguien que quiere darle un aliento que sabe como madre este sufrimiento y que quiere darle una palabra a esta hora Buenos días, honorable dama Melisa Martínez de Maldonado Buenas tardes, Eduardo Buenas tardes a todos los televidentes, a los radioscuchas Créame que sé lo que está pasando ella y lo que Rina leyó fui yo la que lo envié porque esas fueron las armas que tomamos y lo recuerda Eduardo cuando pasamos una situación igual a la de ella con nuestro hijo Luis José y lo que le quiero decir a ella es no tenga miedo cuando Eduardo le diga le dice entregue su hijo a Dios le voy a contar que cuando nos pasó eso un pastor vino acá el apóstol Roberto Ventura y nos dijo necesito que ustedes entreguen la vida de Luis José a Dios y el que se puso así un poco renuente fue Eduardo pero lo hicimos en el momento nos postramos, nos tiramos al piso y nos postramos ante el Rey de Reyes y al que todo lo puede y al que va a salir usted con las manos levantando en señal de victoria cuando nosotros entregamos la vida de Luis José y le dijimos padre tú lo diste te lo devolvemos y haz tu voluntad y sé que van a decir muchas mamás pero cómo hicieron eso si una mamá no puede es fácil desprenderse de los hijos pero es fácil desprenderse de los hijos porque sabemos que se lo entregamos a quien nos lo dio los hijos acá son prestados entonces haga a usted entregue a Enoch dígale padre aquí está Enoch te presento la vida de él en tus manos toma control de todo esto que está pasando te lo entrego toma ya yo mis fuerzas ya no las tengo pero tú me ayudas a salir de esto y mire la hora 3.36pm de hoy 7 de febrero cuando uno entrega a sus hijos a Dios viene la paz se le van a ir abriendo puertos usted va a ir viendo la luz y el Señor le va a ir dando señales de cómo está su hijo yo sé que usted sabe que su hijo está vivo así como yo lo dije siempre que mi hijo iba a entrar vivo a mi casa y así fue el Señor me lo entregó vivo peleé páralo de nuevo siente sus dolores de parto yo lo sentí varias veces cuando mi hijo estaba secuestrado entréguelo unja su ropa y dígale Señor cuando mi hijo regrese esta ropa es la que se va a poner y esa ropa usted busque le vaya a buscarla hoy y unjala y dígale Señor esta ropa es la que se va a poner eno cuando tú me lo traes porque eres tú quien me lo vas a traer ilumina las autoridades dale discernimiento dale entendimiento aclara y Señor esa persona que está presa la incomoda desde ahora para que él diga donde está y ahora mismo yo mando ángeles tuyos ahí donde está para que redargúen su espíritu y mire el poder de Dios es sobrenatural sé que está cansada le voy a dar otro consejo sepa a quien va a escucharlo sepa a quien va a escucharlo así es así es ¿sabe por qué? porque uno le van a decir lo vimos allá lo vimos acá lo vi en una casa de color amarillo y escuche lo que le está diciendo Emely porque hay gente misma que puede llegar para despistarla y mire tenga mucho cuidado yo no se lo digo por la experiencia 29 días que nosotros vivimos con nuestro hijo personas cercanas a usted saben de todo esto y las autoridades lo saben y disculpe Eduardo pero yo así soy personas muy cercanas a usted saben dónde está su hijo entonces entréguenselas también a Dios y perdone perdónelas bendígalas bendiga a la familia de la persona que está presa y dígale Señor yo bendigo su vida ahí donde estás yo te bendigo en el nombre de Jesús yo sé que no es fácil bendecir a alguien que ha hecho daño pero nosotros no somos para señalar para juzgar y para no perdonar cuando usted sale eso el Señor va a ir actuando y usted diga por el dedo de Dios el dedo de Dios es el Espíritu Santo por el dedo de Dios todo enredo se va y usted mande confusión entre las personas que lo tienen desacuerdos que se peleen entre ellos y que el mismo niño que no le sabe de Dios a estas personas se lo digo porque estas estrategias a mí me ayudaron con Dios siempre adelante postrándome orando y eso entregarle la vida de su hijo al Padre y créame que la respuesta va a venir lo más pronto de lo que usted espera aquí alguien escribe y dice es duro entregar los hijos a Dios pero son de él y somos de él yo le entreé mi hijo a él se lo llevó pero me llenó de esa paz incomprensible cuando lo fui a enterrar cuando llegó ese momento yo no sentí dolor de enterrarlo porque mi Dios estaba conmigo Eduardo Dios me lo bendiga siempre e iré a abrazarlos y los queremos como Padre me han dicho para bendecirlo lo bendigo y a su familia y quizás Eduardo ella enterró su hijo porque quizás estaba enfermo estaba sufriendo y uno de mamá y al entregarlo el hijo pasó a la presencia del señor lo mismo pasó cuando murió mi mamá yo le dije al señor Padre yo ya no quiero ver a mi madre sufrir haz tu voluntad llévatela porque yo ya no la quiero ver así y la verdad es que Dios hizo lo que tenía que hacer entonces tome fuerzas tome fuerzas como mamá las mamás somos guerreras y el clamor de una madre Dios lo escucha el clamor de una madre Dios no lo deja pasar en vano el clamor de una madre hace estremecer las tinieblas se tienen que desaparecer y viene la luz las tinieblas huyen mis dos hijos el diablo me los ha querido arrebatar mis dos hijos pero saben que ellos son hijos de Dios y yo se los entregué los dos yo aquí en la tierra solo cumplo la función de cuidar mientras él los recoge pero están bajo la cobertura de él así que siga adelante vamos a estar orando por su vida para que Dios renueve fuerzas renueva fuerzas en su corazón renueva fuerzas en esos lomos que los ciñen con esas fuerzas de del búfalo como le digo tiene que sentir ese dolor a parirlo de nuevo a su hijo enos y ofrezcaselo a Dios déselo entregueselo y ofrezcaselo como un pacto ¿me entiendes? pacto con Dios no solo es de dinero ¿verdad? pacto con Dios es ofrecerle algo que a usted le salga de su corazón hacia él Dios la bendiga siga adelante y repito siga bendiciendo las personas que le han hecho esto bendígalas y bendiga a la familia que le están haciendo esto que le hizo esto no sé si el muchacho lo hizo no sé bendígalo bendígalo y perdónelo sane su corazón para que cuando su hijo venga no encuentre ninguna eh algo malo en su corazón sino que lo tenga limpio y lleno de amor y de misericordia eso lo Dios deposita buenas tardes muchas gracias eh no va a orar con ella bueno eh creo que Dios está en todas las partes y donde hay dos reunidos en su nombre ahí está él padre en esta tarde estamos agradeciendo por lo bueno que tú eres padre gracias porque tú eres maravilloso gracias señor porque como dice tu palabra que cada día cada mañana nosotros estrenamos nuevas misericordias Dios yo creo que tú eres un Dios de milagro que eres un Dios bueno que eres un padre amoroso señor y que tú nos cuidas padre padre yo pongo este caso en tus manos señor manda ángeles mueva ángeles papá esos ángeles tuyos señor aparta todo lo malo padre aparta todo enredo señor en el nombre poderoso de Jesús hazlo a un lado padre en el nombre poderoso de Jesús señor sabemos que tu poder va a traer a Eno a los brazos de su mamá a los brazos de su familia padre en el nombre de Jesús yo declaro señor paz sobre la vida de su madre esa paz que solo tú puedes dar ahora mismo recibe un abrazo del Espíritu Santo ahora mismo padre quita toda carga en ella señor todo pensamiento negativo que el enemigo quiera meter a su mente lo cancelo en el nombre poderoso de Jesús ahora mismo padre que por sus oídos solo vengan palabras señor que tú envíes palabras de bendición señor palabras con discernimiento palabras conforme a tu palabra Dios esa palabra viva esa palabra que nosotros tenemos que aferrarnos cada día padre en tus promesas señor que nos dejaste y así creemos Dios que nos regresa con vida a su casa y ahora mismo ángeles tú mandas a ese lugar donde está ese niño señor yo no sé cómo vas a actuar papito lindo yo no sé cómo lo vas a hacer papá pero yo sé que tú lo vas a hacer ahora padre tú vas a dar estrategia estrategia del cielo alineadas conforme a tu palabra padre en el nombre poderoso de Jesús yo le digo al enemigo que ahora mismo retroceda ahora mismo retroceda porque Enoch es un hijo de Dios en el nombre poderoso de Jesús padre renueva fuerzas a sus padres allá a su papá que está en los Estados Unidos padre renueva fuerzas señor padre que haya un encuentro genuino entre sus padres con Enoch yo no sé qué trato tú estás haciendo padre con ellos yo no sé señor no lo entiendo pero tú sí y no hay nada señor que no se mueva sino es tu voluntad padre yo declaro señor claridad en este caso padre yo unjo padre yo cubro la vida de Enoch desde la coronía en su cabeza hasta la planta de los pies padre ángeles tuyos al alrededor de la vida de él ningún dardo del enemigo lo toca porque hay ángeles tuyos con espada de fuego separando todo dardo que el enemigo quiera meter en la vida de él padre guárdalo señor donde él está y ahora mismo Enoch siente la presencia del Espíritu Santo donde él está y donde él está las personas que lo tienen y no sé quiénes son pero donde lo tenga el Espíritu Santo lo redargulla ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús padre yo declaro yo declaro en tu nombre en tu nombre poderoso en tu nombre que es sobre todo nombre que este caso señor se va a levantar victoria se va a levantar esa bandera de victoria y que va a decir Jesús lo hizo Jesús lo hizo Jesús lo hizo en el nombre poderoso de Jesús bendice a su madre bendice a su padre y a Enoch ahí donde está dale paz renueva fuerzas en el nombre poderoso de Jesús gracias señor porque podemos entrar a tu presencia y decirte papito aquí estamos escúchame si sabemos que el clamor tú lo escuchas señor tú conoces el corazón de ella nuestros corazones señor y por eso venimos ante ti con autoridad como hijas tuyas como hijos tuyos porque tú eres nuestro haba tú eres nuestro haba y tú eres el que da nuestra paz gracias 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 señor tu palabra dice que Jehová es nuestro pastor y que nada nos va a faltar tome esa palabra tome esa palabra tome esa palabra y párese en la roca firme en esa roca que solo es Dios en el nombre poderoso de Jesús amén amén con la con la unción que estamos sintiendo ahora aquí en los estudios y también en exteriores sería bueno Meli que vamos a repetir las palabras que ella debe decir a esta hora Meli por favor repita para entregar a él Tunia ella tiene que repetir lo quiere entregar Eduardo lo quiere entregar Tunia Tunia ¿quiere entregar a su hijo a Dios? créame que yo el viernes pasado fui a una iglesia yo tenía mucho tiempo de no ir a una iglesia yo me congregué en la iglesia al rebaño yo en ese momento yo pacté a mi hijo yo ya lo he pactado con Dios si ya lo pactó pero ya lo entregó si yo ya lo hice y yo en mi intimidad yo se lo he ofrecido a él ok entonces confía en él y él lo él lo hará así es créame de que los hijos de Dios no queramos avergonzados así es mi fe está puesta en él y yo sé que pronto voy a poder ver esa victoria así es así es confía en nuestro padre confía en él él es nuestro escudo él es el escudo que rodea a su hijo él es nuestra roca él es nuestra luz él nos conoce así que tome fuerza y eso haga respire 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 inhale por su nariz y exhale por la boca hágalo yo le agradezco mucho créame que necesitaba estas palabras que usted me ha dado se las agradezco mucho sé que usted es madre y comprende mi dolor por lo que he escuchado también pasó por un caso similar gracias por haber llamado por haberse tomado un poco de su tiempo para hablar yo le decía yo le decía la lástima que ya me había venido pero bueno Dios sabe por qué y Dios pero como a veces nosotros creemos que son los pastores o que son las personas quienes hacen el milagro y estamos equivocados porque quien hace todo el de arriba es nuestro padre así es así que el señor el lunes va a mover las piezas que son necesarias para esa reunión y créame que va a tener buenas noticias y si en algo podemos servirle pues ahí vamos a estar el lunes y si quiere que estemos orando pues ahí vamos a estar también y sabemos que Dios tiene el control de todo y no tenga miedo el enemigo quiere intimidar pero no va a poder porque como le repito cuando es como cuando usted le dice algo a su mamá o a su papá mamá regalarle un par de zapatos usted sabe que a su mamá se lo va a dar entonces es así nosotros venimos nosotros venimos al padre y con esa confianza con esa certeza de que nuestro padre nos escucha y que dice así Dunia son hijos míos entonces yo los cubro y aquí está y ya verá crea que el milagro se va a dar cuando nosotros vivimos cuando llamó la señora no sé de dónde fue que dijo en estos días usted va a ver a su hijo a mi hijo yo lo volví a ver un 5 de febrero un 5 de febrero y a nosotros el mes de enero no nos gusta ni el mes de febrero porque es muy tremendo pero igual verdad le damos la gloria y la honra a Dios porque salimos de esto y yo sé que usted también lo va a hacer así que no tenga miedo no tenga miedo dígale Señor renueva mi fuerza dame de tu gracia en mi rostro rocíame de tu gracia rocíame de tu gracia para que cuando no venga me encuentre renovada sana quita todo lo que no te gusta de mi corazón y de mi vida quítalo para que cuando no mi hijo venga me encuentre una madre renovada renovada en tu amor renovada en tu misericordia así que sigue adelante que Dios le bendiga buenas tardes muchas gracias gracias Meli Dios tiene el control excelente excelente y nadie más y si usted ya lo hizo Dunia ya no es tan fácil estar frente a una cámara ella hizo la pregunta que le hizo mi esposa la entrega de su hijo va a tener la respuesta que Dios le quiere dar de su hijo no es tan fácil ni semana y quien le quiere dar